El inicio se me hace más como el estilo Star Wars, ¿no? A ver, MCRN Dunnager, 500 metros, o sea, ya nos están poniendo en contexto atrás con una ciudad. Ya estamos hablando de que estos ya son edificios voladores, tal cual. O sea, más de mil metros, ahí está. Ah, no, todavía no llegamos a los mil metros, 642 metros. O sea, ya son naves bastante, bastante grandes, ¿sabes? Tohoku Clash, 762 metros, o sea, habrá edificios que ya son todavía más chiquitos de lo que podemos estar viendo aquí. Olympus Moon, The Call of Duty, 927, o sea, ya son enormes, ahí está. Avalon, llegamos al kilómetro, mil metros de longitud, o sea, enormes, enormes. Invictus, mil metros de longitud, otra vez enorme. Otra nave de Star Trek, mil cuarenta y un metros, o sea, ya estamos hablando que eso ya es un poco llegando al tema de, no un edificio, tal vez ya llegando al tema de una ciudad de grande, bastante enorme. Mira, tenemos aquí también UCCS del Covenant, Alen Covenant, que es 1.22 kilómetros. Es muchísimo, 1.28 kilómetros, o sea, ya dimensionar, eso es una nave increíble, tremendo tortón que es esa nave, o sea, 1.4 kilómetros. O sea, ya llegamos a los puntos donde son enormes. Hyperion, The Mass Effect, 1.5. Luego esa de Dead Space, 1.6 kilómetros, o sea, son naves ya enormes. ¿Qué es esto de Star Wars? O sea, wow, ¿qué tiene que ser Star Wars? A ver, veamos, ahí está, Star Wars, Imperial, este, el Star Destroyer, o sea, ya son enormes. ¿Qué es esto de aquí al lado? Icaros 2, 1.6 kilómetros, no, no mames, es enorme. Mass Effect, Destiny Ascension, 1.9 kilómetros. Estos demás effect, ¿qué onda? O sea, deben de ser del juego como enemigos enormes, los cuales tengan que, o sea, son naves gigantes, gigantes. Ya estamos hablando de que una pequeña ciudad ya se podría ver de este tamaño. A ver, ¿qué es ese mega, el garrafón, el garrafón gigante de agua? O sea, mira, es el tamaño de la ciudad, ya se empieza a ver más chiquito. Atlantis, ¿qué no Atlantis es la ciudad sumergida? O sea, ya llegamos.